Sí, pero te digo que yo a lo largo de los videos, y creo que eso es algo bien importante para la gente que va a empezar en redes sociales, que tienen que tener mucho cuidado con las personas con las que empiezan a trabajar, porque yo a lo largo de mi vida, y esto también lo he platicado en mis videos, entonces no me voy a alargar mucho, he trabajado con, ponle tú que como con tres personas, y la neta es que las tres personas, no que lo estuvieran haciendo mal, pero te voy a dar un ejemplo, una de ellas intentó llevarme a un proyecto como más, como más profesional, como de ponerme, me contrató, me contrató, es un decir, porque yo los pagaba, pero me contrató a un maquillista, me contrató a un stylish, me contrató varias, como llevarme a un, a algo más profesional en mis videos. Sí. Y la gente, cuando yo saqué eso, lo odió, pero lo odió de una manera que de verdad me pusieron comentarios bien gachos, entonces yo dije, pues es que esto no es Aldo Mancinas, Aldo Mancinas es otra cosa, es algo más sencillo, es algo, entonces eso me fue creando esa inseguridad, de que si yo hacía algo diferente, obviamente no volverme a poner maquillaje, ni stylish, ni nada, o sea, simplemente hacer algo diferente, para mí ya conllevaba, para mí me enteraba, voy a volver a recibir el mismo hate que recibí esa vez, que por una u otra cosa intenté cambiar mi contenido, y como te digo, no es que esta persona lo estuviera haciendo mal, porque después de mí, que yo le dije que yo no iba a hacer eso, lo hizo con otro influencer que es famosísimo, y le funcionó súper bien, y le fue increíble, ¿por qué? Porque pues eso no era para mí, no era para mí el hecho de ser más, mi público yo creo que le gusta verme, y el éxito de Aldo Mancinas es, es lo normalito, y así, pero creo que puedo llevar esta misma esencia que tengo siempre, que no la he cambiado, a algo más grande, y hacer otro tipo de cosas, y aceptar muchas cosas que quisiera, porque siento que me he perdido de experiencias, ¿no? De que me hablan de que, porque no sé si sabes, pero es raro que yo haga publicidad, o sea, siempre le hago publicidad a mis amigos, nada más, este, y de repente me hablan de lugares súper padres, la verdad, que si digo yo, esto está bien padre, de que vámonos para allá, y te llevo para allá, y te regalo esto, y te regalo el otro, y para mí es un constante no, por el miedo de que la gente lo tome mal, o de que sea como de que, ay no, Aldo, ya estás cambiando mucho, ya, ya, sabes, pero este 2024 para mí es muy decisivo en mis videos, o sea, no lo voy a decir tan dramáticamente, pero yo, después de este 2024 de videos, tomo una decisión ya con mis videos, de que si, si realmente lo voy a llevar a otro nivel, o ya, es una pausa, porque ahorita es, es, subo tres videos por semana, lunes, miércoles y viernes, a las 8 pm, y les hago publicidad, y lo subo aquí, lo subo acá, este, y a fuerza lo tengo, no a fuerza, pero, o sea, me refiero a que está dicho que subo videos lunes, miércoles y viernes, después de este 2024 que yo voy a aceptar todo lo que se me pongan, obviamente no todo, si se me ofrece una campaña en calzones, pues no, vea, pero me refiero a que voy a aceptar más oportunidades, y si después de este 2024, voy a intentar bajarle el ritmo a lo que hago, o sea, de que ya, de que, si son tres videos, a lo mejor subo uno, ¿sabes?, como ya, porque yo lo hago, la verdad, es que en este momento de mi vida, yo lo que hago, lo hago porque me encanta, me encanta hacer videos para la gente, y siento que tengo una conexión, pero sí, mucha gente, es que mucha gente dirá que no es un trabajo, y yo también considero, viendo el trabajo de Pablo, por ejemplo, lo mío no es nada, porque, pues, yo puedo hacer mis videos a la hora que yo quiera, y tengo mucho tiempo libre y todo, pero no deja de serlo, no lo comparo con un trabajo de ocho horas, porque, pues, no, ni con unas chingotas, porque yo también me las di trabajando así, este, pero sí, sí conlleva, este, pues, mucho tiempo. Una constancia, un esfuerzo. Una disciplina. Y sí, sí te quería hablar de eso, porque, siendo que los creadores de contenido, o la gente en general, que tiene como que esta conciencia de lo que es, eh, un perfil de contenido nutritivo, en este caso, peca mucho de satanizar contenido que se siente muy banal, y te lo voy a decir, o sea, a mí me costó muchísimo encontrar información de ti, si no fuera por Pablo, la verdad es que me hubiera gustado, de todos modos, siento que, ahorita, ahorita lo voy a abordar, pero siento que vengo con pocas armas para abordar esta conversación, a pesar de que ya tenemos casi, casi las tres horas, eh, que me da mucho gusto que sea desarrollado así, tenía fe, tenía fe de que se lograra de esta manera, y gracias a Dios se logró, pero, sí, sí lo abordé con mucho miedo, el que tú vinieras, porque me recordó a mis primeros episodios, donde yo no tenía tanta información acerca de las personas que venían, no tenía tanto que abordar, tanto que desarrollar acerca de lo único que conocía, y era como una, pues como aventarme al vacío, ¿no? Y ver que salía, y a veces salía bien, a veces salía mal, pero sentía que contigo tenía que, no podía perder esa oportunidad de saber que iba a suceder, ¿no me explico? Entonces, gracias a tu, a la pareja que, a tu pareja que nos une en este caso, que es Pablo, eh, tenía un poco más de bagaje, en el cual yo podría llevar la conversación a ciertas cosas que podían llevar a más cosas, entonces me sintía un poco más seguro en ese sentido, pero de todos modos lo abordaba como, como más, eh, con, con un poco de miedo, sí tenía como que ese pendiente, te voy a, no te voy a mentir, y por, por, por tu tipo de contenido, porque siento que es un contenido que no, no aporta mucho como a la persona, sino que es como más tipo de entretenimiento, lo cual tiene mucho sentido, porque es un contenido que trata acerca de tu vida, tu experiencia, y como la compartes, y a lo que voy es que, mucha gente termina satanizando ese tipo de contenido, ya que no aporta mucho a la vida de las personas, solo entretenimiento, pero, no ven que detrás de eso hay una constancia, hay muchos años de trayectoria, que ese contenido, pues, obviamente trata, eh, 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 una, tiene un trasfondo detrás de, ok, tengo esta idea, como la desarrollo, como, qué palabras escojo, eh, el tipo de personaje que voy a abordar para abordar esa conversación, qué exagero, qué minimizo, qué borro, qué meto, y luego hacerlo, publicarlo, distribuirlo, es una constancia que genuinamente la gente la nota o la percibe como un trabajo X, pero que si se mete a hacerlo, de verdad cuesta, tal vez no 8 horas diarias, pero si 6, 4, y también lo que, eh, algo que me ha llamado mucho la atención de ti es que, eh, tu contenido depende enteramente de lo que tú vives y de lo que vive tu familia, entonces, depender de eso, explotarlo, saber marginarlo, saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, para que te alcance el contenido, para generar lo que tengas que generar dentro de tus días establecidos, es verdaderamente algo que es digno de admirar para sacar adelante, sobre todo con 6 años de experiencia y que todo se dé para lograr esos 6 años. Sí, no, es increíble, eh, es increíble como, es que fíjate que a mí Dios me ayuda mucho, bueno, no sé qué crea la gente, pero bueno, a mí Dios, en mi caso, yo, o algo, no sé, me ayuda demasiado, de verdad, en, en, en ideas, en cómo hacerlo, o sea, en, no sé, o sea, yo creo que... Pero a ver, ¿crees que es algo de ti o crees que es algo que sucede? Porque tiene que haber una, un porcentaje de, ok, tengo un 10% del video, vamos a hacer el video con el 100, con el 90% de experiencia que tengo, con todos los videos que he hecho, para terminar el trabajo. Sí, yo creo que sí, sí, sí. ¿Cómo funciona en truco de, o sea, a veces es más, a veces es menos, qué tanto le metes, qué tanto te, te asocies a ti el logro y qué tanto le asocies a la historia que te brindan para poder hacer el contenido? Ay, es que el logro, es que sí, sí, caen historias muy padres, o sea, hay una que voy a subir para cuando salga esto ya, ya va a estar, pero no te miento, es, es que estoy así de que, ay, a ver, ya alguien el video del viernes, este, a ver, ¿qué ha pasado en la casa? No, pues, nada grande. Y de repente, pasa, de verdad, de verdad. Ya me siento como un invitado que tuviste que también dice cosas, no, pero es que es de verdad, o sea, de verdad, o sea, las cosas para mí siempre llegan muy bien, o sea, todo en mis videos siempre se ha acomodado y la gente se sorprende mucho de mis amigos de todo de que, Aldo, ¿cómo es posible? Obviamente también recibo ayuda de mis amigos, ya no lo hago tanto, pero hubo un tiempo en el que mis amigos, que las historias eran más como mías, que yo decía, o sea, yo ahora no tengo que platicar, y mis amigos de que, ay, no, fíjate que a mí le pasó tal cosa y que no sé qué, yo decía, bueno. Y al principio lo empecé a platicar como de que, ah, miren, a Danilo le pasó tal cosa y así, y a la gente no le interesaba. Entonces ya después fue como que, bueno, si tú dices que en el antro te caíste y te recogieron y te llevaron en otro carro, me pasó a mí. Entonces ya, ya, ya mis amigos me ayudaban así con las historias. Entonces, hace mucho, o sea, ya ahorita ya, pues, no, pero, pues, sí. O sea, siempre he habido el contenido a tus lados que tú has sabido adaptar a tu audiencia. Sí, yo lo he sabido, eso sí me lo admiro demasiado, ¿eh? Me lo admiro demasiado porque, de verdad, este, y me lo dice también mi mamá, este, mis tías o cosas así, cuando saben ellas de las historias, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy tonto que Dariana se cayó. Y luego que van y lo ven en el video y que, y que yo lo convertí en una historia. O sea, es como que, no manches, Aldo, pues, ¿cómo le hiciste? O sea, para platicarlo tan a gusto y para que durara diez minutos y para que, ¿cómo le hiciste? O sea, a ti te llegan con la premisa. Sí. Unos datos externos. Sí. Tú juntas todo. En la mayoría no. En la mayoría siempre pasa como tal la historia, pero hay veces que la historia es como muy corta, como te digo, de que Dariana se cayó. Sí, sí, pues, claro. Pues, sí, pero ¿por qué se cayó? Pues, ¿qué andaba haciendo? O sea, es como que ahí ya tengo que empezar a ver cómo, cómo funciona. O sea, ¿y tú ya ves a tu familia como que con ese perfil? Pues, no, pero ellos me, es que ellos son muy parte de. Ok. O sea, ellos como que. Ellos solo se brindan a. Sí, como que saben que. Cuéntales. Sí, o sea, de verdad, de que Daniela ahora está trabajando y yo no he platicado historias que me ha compartido Daniela porque obviamente hay historias que, pues, eso no, ni cómo. Pero Daniela, por ejemplo, que ahora empezó a trabajar como lleva, ya se va a salir, pero ya lleva como dos meses o algo así y me platicó historias de que hoy en el restaurante pasó esto, 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 para que lo cuentes y yo digo, no, pues, no. Mi mamá, te acusco y esto y paso esto y para que lo cuentes o las cuatas de que, para que lo cuentes y pues me platican y de ahí digo, o sea, aquí soy y de ahí salen. O sea, y las cuatas fueron como de plano esto no puedo contar que yo lo hice porque no tiene sentido. Cuando vamos a interpretar a las cuatas. Cuando las cuatas me platican algo. Ajá. No, no, o sea, tu decisión de meter el personaje de las cuatas fue como que, ok, eso está tan bueno al principio, me imagino. Eso está tan bueno que no me lo van a creer que yo lo viví, entonces tengo que crear un personaje dentro de mi audiencia. En este caso van a ser las cuatas porque, pues, son algo que vivo, ¿no? Ah, no, 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 no. O cómo fue la intervención de las cuatas en una primera instancia. Fue algo que contaste de que, oigan, me pasó, pasó esto con mis hermanos. No me acuerdo cuál fue el primer video de las cuatas porque, pues, también, chiquitas, cuando empezamos a vivir juntos, pero cuando empezaron a crecer empezaron a hacer cosas y cosas. Es que si tú conocieras a las cuatas, de verdad que tienen una personalidad.